Hola amigos de FST Negocios, bienvenidos nuevamente a este canal, tu canal informativo. En este canal lo que queremos es que tengas más dinero en el bolsillo a fin de mes, por eso ha sido creado este canal. El día de hoy vamos a hacer un tutorial de cómo abrir una cuenta de ahorros en línea, ya sea con tu celular o ya sea con tu computadora. Estoy seguro que te va a servir de mucho esta información. Antes de seguir, como siempre, invitarte a que te suscribas a este canal. Como sabes, acá estamos publicando videos muy informativos que van a servir para que tengas más dinero en el bolsillo a fin de mes. Lo único que tienes que hacer es ir a uno de nuestros videos, como en este momento estás viendo este video, bajar y buscar el botoncito rojo que dice suscribirse. Le das un clic a suscribirse, activas la campanita en todas y con eso ya estás suscrito. Con eso YouTube te va a notificar cada vez que nosotros pongamos un video. Bueno, ahora vamos al tema que nos compete. Queremos abrir una cuenta en línea. Entonces, como sabes, a través de mi página web, pues yo tengo todos estos recursos ya listos para que tú puedas simplemente entrar a la página y poder hacerlo. Para eso vas a ir a tu navegador de Google Chrome. Ya sabes, Google Chrome. Y vas a poner www.fstnegocios.com Así como lo estoy haciendo yo. Entonces vas a entrar a esta página automáticamente. En esta página, bueno, donde hay mucha información valiosa. Cómo ser un YouTuber. 5 ideas para ganar dinero. Si quieres lo puedes revisar luego. He hecho un video anteriormente sobre eso. Bono universal. Pero en este caso vamos a ver el tema de cómo abrir una cuenta en línea. Le vas a dar clic a este enlace. Le vas a dar clic como lo estoy haciendo yo en este momento. Y automáticamente te va a dirigir a esta página que dice abrir cuenta bancaria online. Acá te estoy describiendo todos los beneficios de abrir una cuenta bancaria online. Cómo abrir una cuenta online gratis. Las cuentas, si es que hay comisiones, también tienes que fijarte. Y acá tienes tres opciones. En este caso son tres bancos peruanos. Tienes al BCP, tienes a Scotiabank y tienes a Interbank. La lógica va a ser la misma para los tres bancos. Vamos a hacer un par de ejemplos. Una con BCP y una con Interbank. Lo único que tienes que hacer es darle clic a este enlace. Acá donde sale la mano. Puede ser en BCP, puede ser en Scotiabank y puede ser en Interbank. Vamos a hacer un ejemplo con BCP y con Interbank. Bueno, le damos clic acá a BCP y se va a abrir esta pantalla que es la página oficial del banco BCP. Lo mismo va a salir obviamente en tu celular. Y vas a escoger, porque acá ellos te dan opciones de abrir una cuenta premio, abrir una cuenta ilimitada y abrir una cuenta digital. Un poquito para explicarte las diferencias entre estas cuentas. Eso te lo dice acá mismo. Una cuenta premio te sortea un millón, dice, y 20 mil soles. Una cuenta ilimitada tienes operaciones ilimitadas en canal BCP. Y una cuenta digital tienes sin costo de mantenimiento. Ahora tienes que ver también los costos, pues, costos de mantenimiento. Costo de mantenimiento, por ejemplo, en la cuenta premio no tiene costo de mantenimiento. Cero soles mensuales. En la ilimitada sí te cobran 12 soles mensuales. Así que tienes que tener cuidado con eso. Y en la cuenta digital tampoco te cobran nada. Ahora, ¿cuántas operaciones puedes hacer en ventanilla sin costo? En ventanilla quiere decir en la agencia, en el cajero del mismo banco, en la misma agencia bancaria. En el caso de la cuenta ilimitada puedes hacer operaciones ilimitadas en ventanilla sin costo. En el caso de cuenta premio solamente 6 depósitos y 6 retiros. Y en el caso de cuenta digital solamente un depósito. Lo que sí vas a tener ilimitado es en los cajeros BSP tienes ilimitado. O sea, en los cajeros automáticos. No te van a cobrar nada por usar cajero automático. Y por operaciones en internet, que también es importante saberlo. Operaciones en internet. Vamos a ver por acá. Debe estar eso. Costo por operación en otra localidad. Interplaza. Se refiere cuando tú abres en otra ciudad diferente a tu ciudad de origen. Por ejemplo, si eres de Lima pero la abriste en Cusco, si tú haces la operación en Lima, te va a costar en cuenta digital 9 soles. Y en agentes 3 soles 60. Lo que no te va a costar nada es en la cuenta ilimitada. Así que si tú vas a hacer muchas operaciones, tanto en cajeros, en agentes, en agencias, perdón, te recomiendo que abres la cuenta ilimitada donde vas a pagar 12 soles de interés mensual. Pero bueno, ¿cómo abrir la cuenta? Escoges cualquiera de las tres. Una vez que ya analizaste cuál te conviene más, en base a las operaciones que vas a hacer, en base al costo que quieres pagar o en base a la tasa de interés que quieres recibir. Abres la cuenta. Vamos en este caso nosotros a escoger la cuenta digital. Presionamos cuenta digital y entonces el sistema te va a pedir una información. Te va a pedir una información, en este caso el DNI. Vamos a ingresar entonces un DNI. Ingresas en este caso tu DNI. Es muy sencillo. Y te pide un código CAPTCHA. Lo que tienes que hacer es simplemente llenar ese código CAPTCHA acá en la parte, en el espacio en blanco. Tiene que ser igualito. A veces estos códigos CAPTCHA son un poco confusos. Si no lo puedes interpretar, le das acá a cambiar CAPTCHA. Y lo va a cambiar por otro que tú lo vas a poner. En este caso yo voy a poner este código que sale acá. Y vamos a ponerlo acá, el 6FPY45. Es el código CAPTCHA. Cuando ya ingresaste los números, le vas a dar continuar. Le damos continuar. El sistema va a pensar un poquito. Y dice, ¿no? Para abrir tu cuenta digital BCP solo necesitas confirmar si cumples con estos tres requisitos. ¿Naciste en Perú? ¿Tu única nacionalidad es peruana? ¿Sólo tienes obligaciones fiscales tributarias en el Perú? Si todo es sí, que normalmente va a ser el caso de cualquier persona, pues le vas a dar acá que sí, ¿no? Le das sí y el sistema del banco BCP va a hacer su procesamiento. Entonces, acá dice, vamos a validar tu identidad. O sea, lo que tú tienes que hacer es validar tu identidad, ¿no? ¿Tienes o has tenido algún crédito personal entre febrero 2020 y abril 2020? Bueno, ya tú vas a tener que dar esa información de acuerdo a lo que tú tienes, ¿no? ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a la actividad económica de su RUC? Por ejemplo, es una pregunta, entonces, de acuerdo a lo que tú tienes, a tu información, vas a ponerlo, ¿no? ¿Cuál es la fecha de nacimiento? Tu fecha de nacimiento, automáticamente ya el sistema te pide una información y tú vas a tener que validarla. ¿Cuál de estos números fijos estuvo registrado a su nombre? Y entonces, tú tienes que confirmar respondiendo a las preguntas para que el sistema te pueda decir si realmente puedes abrirlo o no. Una vez que le das confirmar, el sistema te va a redirigir, ¿no? Entonces, acá dice, una o más preguntas fueron respondidas incorrectamente. Por favor, vuelve a intentarlo, ¿no? Entonces, lo que vas a tener que hacer es volver a intentarlo si fallaste en las preguntas. Y cuando ya te dé el acceso para que tus datos estén correctos, ya el banco va a crear tu cuenta automáticamente. Pero ese es el proceso, ese es el proceso, ¿ya? En este caso hemos puesto información ficticia, por eso es que está saliendo, que salen respondidas incorrectamente. En el caso, cuando tú pongas la información correcta, el sistema automáticamente te va a validar y te va a crear la cuenta y te va a llegar un correo a donde te va a llegar tu cuenta. Eso es en el caso de BCP. Entonces, volvamos a la página nuevamente, recuerda, fstnegocios.com www.fstnegocios.com Entonces, buscas la parte nuevamente que dice abrir una cuenta en línea. ¿Cómo abrir una cuenta en línea? La imagen está allí, le das clic. Una vez que le das clic, ya sabes que te va a dirigir a la parte informativa de cómo abrir una cuenta en línea. Pero esta vez lo que vamos a hacer es buscar a Interbank. Vamos a probar qué pasa con Interbank. ¿Ya? Una vez que se abrió esa parte, recuerda que tienes que bajar. Baja después de leer la información. Y ahora vamos a probar con Interbank. Lo único que vas a dar es darle clic acá a Interbank y te va a dirigir a la página oficial de Interbank. Entonces, también te da unas opciones de crear cuentas, ¿no? A cero costo, etc. Abrir estas cuentas no cuesta nada. ¿Ya? No cuesta nada. Entonces, vamos a hacer la prueba ya con Interbank. Pones tu número de DNI. Como les digo, en este caso yo estoy poniendo un DNI X cualquiera. Que en realidad no es un DNI verdadero. Lo estamos haciendo solamente para que puedas tú ver cómo es que se hace. ¿No? Entonces, ingresas tu correo electrónico. Tu DNI y tu correo electrónico. ¿Ya? Ingresas tu DNI y tu correo electrónico. Acá vamos a poner que es Juan Pérez. Juan Pérez 155. ¿Ya? Es importante. Tienes que poner tu operador telefónico porque se va a validar con tu... Seguramente te va a llegar un mensaje. Te va a llegar un mensaje a tu celular. Por eso tienes que escoger si eres de Claro, eres de Entel, eres de Movistar o eres de Vitel. Ya. Digamos que eres Claro. En este caso no vamos a poder llegar hasta el final porque... Porque seguramente... Como no estamos poniendo información real... No vamos a poder validarlo pues con el número que estamos poniendo acá. ¿No? He leído y acepto la política de tratamiento de datos. Vamos a poner acá otro DNI. ¿Ya? Le da Siguiente. Le da Siguiente. Entonces ahí automáticamente el sistema va a validar los datos. Y también seguramente te va a redirigir a otra página donde dice ¿no? Hola Luis. Estamos listos para abrir tu cuenta 100% digital. Te enviaremos un código para verificar tu identidad. Elige cómo quieres recibirlo. Si quieres recibirlo por email. O quieres recibirlo por celular. Acá tú vas a escoger pues si quieres que te llegue un mensaje de texto al celular o si quieres que te llegue un correo al Gmail. En este caso hemos registrado un Gmail. De acuerdo a lo que tú digas entonces le vas a dar sigamos. Y allí te va a pedir toda tu información personal. Con eso estás creando la cuenta en Interbank. El mismo proceso es en Scotiabank. El mismo proceso es en los otros bancos donde se crean este tipo de cuentas. Así que espero que te haya servido esta información. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Para poder siempre estar dándote información precisa, correcta, verdadera. Y que te sirva para tu bolsillo, para tu negocio. Nos vemos en un próximo video. Que te cuides mucho. Chao. Chao.